Continuamos con las noticias. Se promueven las campañas políticas. El candidato a la alcaldía de Tuluá por el Partido Conservador, Jorge Alberto Castaño, visitó el barrio La Alameda y sectores cercanos. Ahí estuvo CNS Noticias. Casa por casa, Jorge Castaño recorrió el barrio La Alameda, presentándose y dando a conocer sus propuestas y escuchando las inquietudes de la comunidad. El candidato se sintió satisfecho. El día de hoy continúa usted con estas visitas a los hogares tulueños. ¿Cómo va? ¿Cómo avanza? Muy bien, avanzamos bien. Seguimos viendo ese respaldo y ese amor que tiene la gente, esa pasión que ya se empieza a sentir. Y más cuando lo ven a uno que ya identifican que Jorge Castaño representa la continuidad del modelo implementado en la ciudad. Entonces esto es muy, muy energizante para mí porque ver este respaldo de la comunidad es muy importante. Bien. ¿Qué barrios van a continuar y deben de esperar la visita de Jorge Castaño? No, yo ahí los dejo. Yo ahí los dejo porque vamos a visitar todos los barrios de nuestra ciudad, incluidos también los corregimientos de nuestra ciudad. Entonces venimos en una agenda muy apretada. Vamos a tratar de hacer más o menos cuatro caseos en la semana para que la gente esté atenta que vamos a estarlos visitando. Bien. ¿Esa forma de hacer política, de llegarle a la gente funciona? Claro que sí. Aquí no hay como el mano a mano que la gente escuche de primera mano el programa de gobierno que se tiene para implementar en la ciudad, para que miren cómo voy a dinamizar la ciudad en estos próximos cuatro años. ¿Cómo vamos a renovar nuestro municipio? Bien. ¿Qué le dice la gente cuando llegan los hogares? No, ahí un ánimo, un ánimo. Ya hay un reconocimiento porque venía en un trabajo de reconocimiento presentándome a la comunidad y ya lo que me invitan es a pasar a sus casas, a escuchar ese programa de gobierno porque están muy interesados en estas propuestas para que la ciudad siga avanzando. El candidato espera continuar las visitas a todos los barrios de la ciudad de manera personal para contar a la ciudadanía las propuestas de la fuerza del cambio. ¡Gracias!